¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 4 de El Señor de la Luz. En este vídeo vamos, pues, a comenzar con la única misión principal que podemos hacer ahora mismo, que es esta. Aprovecha la ventaja, que es, pues, el tema de capturar... capturar torre. Nunca abandonarás esta tierra. Ataré tu alma a Mordor. No hallarás liberación. Ni solaz, ni victoria. No volverás a ver a tu familia. Bien, me cuentan, chachi. No, no hace falta activar eso. ¡No, no, no! No quería seguir activando. Vale, yo voy a ir sumando... Vale. Vamos a ir dando caña. No, espérate. ¡Ah, en vez no! Vale. Bien. Tenemos gente. El problema es que si matan... Me baja el número. ¡Anda! Los dos atacamos a la vez, ¿eh, Pijín? ¡Ya, coño! No quiero atacar a los míos, ¿sabes? De momento vamos bien. ¡Venga ahí! ¡Más gente! Están viniendo más. Bien, nueve. Bien, doce. ¡No! ¡Uy! Trece. ¡No! ¡Me ataques por la espalda! Dieciséis. Mantén un ejército al menos de diez euros marcado. ¡Oye, este es mío! ¡Mierda ya! ¡Joder! ¡Qué mal empiezo, ¿no? Matando a los míos. Muy triste, tío. Muy triste. ¡Campollo! Tenía que haber capturado. Lo sé, lo sé, lo sé, pero... ¡Me va a atacar y me va a dar! ¡Milagro! Lo voy a fichar. Perdón, perdón. Mira, yo me voy a quedar por aquí. Que por aquí están respawneando, tío. ¿Sabe? A lo mejor si me meto aquí dentro no respawnean. Vete, ¿sabe? ¡Pinchas, estrella! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, once, once! ¿Qué pasa? ¡Pinchas, pinchas! ¡Pinchas este! Equipo. ¡Para afuera, eh! Aquí, aquí. ¡Pinchas, pinchas, pinchas, pinchas rápido! Bien, trece. Por los dioses. Me va por culo. Ah, la nueve. ¡Mierda! Espérate, que ahí la lié un poco. Joder, no pensaba que iba a ser tan... ¡Quita! ¡Quincha! Venga. Volvemos otra vez. ¡Hostia, ese me lo di, eh! Voy a enfrentarme yo a estas... ...escorias. ¡Mierda, gente! ¡Es que no paran de morir rápidamente, tío! Espérate, que me... ¡Ah! ¡Ah, mucho mejor! Mueren súper fácil, tío. Y no quiero activar mi puñetera poder para matar a estas mierdacillas. ¡Ah, es que ellos se encarguen de un lado, tío! ¡Ah, este tiene mierda! ¡No! ¡Más gente! ¡Venga! ¡No! ¡Más gente! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡18! A por esta gente voy. ¡Más gente! ¡Halo, halo, halo! ¡Uh! Voy a fichar a los arqueros porque, claro, van a estar dando por culo desde arriba, pues mejor tenerlos en mi equipo, evidentemente. ¡No! ¡Baja, baja, baja, chiquillo! ¡Baja, por Dios, que tengo el combo, tío! Tenía el combo, tío. Aquí puedo atacar a los de mi equipo, tío, y los podría matar, ¿sabes? ¡Dale, dale, dale! ¡Hugo de estos! ¡No, hombre, no! Tienes para elegir de los tuyos y atacas a... De los tuyos no, hostia, de los otros. ¡Más gente! ¡Venga, venga, que ahora sí que sale bien! ¡Más gente! ¡Somos 16! ¡16 buenas personas! ¡Hostia, ya me ha hecho a otro de mi equipo! ¡Increíble, eh! Un vicio, creo, ya. ¡Eso, eso, arqueros, atacad! ¡Bien, ya tenemos a Mustafa! ¡Aquí está! ¡Aquí llego! ¡El señor Mustafa! ¿Quién eres tú? ¡Anda, ya me acuerdo de ti que eres feo, cabrón! ¡Oye, Mustard, no te lo tomes mal, eh! Espérate, deja que me carga este. Pero es que estaba reservando el anillito para ti, ¿sabes? ¡El super power anillo! ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my! ¿God? Ah, vale. Déjate en el piso, quédate por ahí. Voy a matar a estas cabronas. ¡Ahí estamos, my God! ¡Conta mataros! ¡No, por la espalda no! ¿Sabes? Eso no mola, tío. ¡Sí! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué fue eso? Si te diste cuenta... ¡Vamos! Fue muy rápido, pero creo que fue así. Me atacó el tío, le salió la Y y el otro le salió la Y. Pero después el otro tío, en vez de Y, se cambió a la A. ¡No sé! ¡Fue algo raro! ¡Fue algo muy raro! Porque me fui a defender y de repente me pegó, ¿sabes? Pues, no sé, muy... Ah, vale. ¿Querés? Sí, sí. Pero una cosa. Nadie viene a ayudarme. O sea... Soy... Voy a invocar porque puedo... Como puedo, pues le invoco. Pero me hace gracia, ¿no? Que no venga nadie, tío. ¡Oh! Hostia. ¡No, coño, tío! ¿Es que no puedo ni atacar yo aquí, o qué? ¿Qué pasa? No, pasa por encima. No, no, no vas a pasar por encima, ¿no? Vale, vale, ok. ¡Bien! Aquí reino yo. Estas torres se erigieron en mi nombre. Quienes oyen que Lebrimbor conocen a su auténtico señor. Y ahora tenemos nuevas cosas y nuevas misiones. Erigión, reconstrucción... ¿Todas las torres? Ah, vale, son tres. ¿Son tres nada más? Que pocas, ¿no? Yo pensaba que iba a haber más. Desollaré tu cadáver y lo expondré ante todo, Mordor. Tu piel ondeará el viento como estandarte de tu fracaso. No habrá límite a mi poder. Todos temblarán ante la mano blanca de Mordor. Bien. Bueno, vamos... Vamos a hacer la misión esta que tenemos aquí. Sirvientes encadenados. Toma el control de la fortaleza, sí, sí. Rescata a Depto Sur para hacer salir. Rescatar. Rescatar a Depto Sur. Ah, vale, vale. Que tienen capturados a los míos. Vale, a mis fieles seguidores. A mis fans. Y yo tengo que rescatarlos. Supongo que es eso lo que intenta decirme el juego. Este caudillo osa encadenar a mis adeptos. Solo mis enemigos serán encarcelados. Perfecto. Rescatar Urux. Hombre. También estaría bien si los fiche incluso, ¿no? Si fiche a gente nueva y todo. Es que estaba muy a huevo, tío. Lo siento, pero es que estaba muy a huevo, tío. Estaba muy a huevo. Mira, 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 mira. Ni idea, tío. No sé quién es. No saber qué ha sido. Seguro que nada. Aún así... Voy a empezar a fichar, tío. Porque esto me va a cargar lo del anillo. Y yo, no, 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 este no, que hay mucha gente cerca. ¡Qué cojones! ¡Qué susto me diste! Voy por aquí. Eso, eso es. Ven, 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 ven. Un poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, coño. Ahí estamos, chiquillo. ¿Qué? ¿Que tú eres un boss? Pero, cabrón, ven, 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 ven. Aléjate, aléjate de ahí. No, 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 no. Mira, mira, espérate. Ven, ven. Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Eso, ven aquí. Aléjate de esta gente. ¡No! ¿Y por qué coño van a ayudarle si no me han visto? ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy aquí trabado! ¡Estoy ahí trabado! ¡Estoy ahí que no podía sonar! ¡Mierda! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah, me equivoqué! Le di ahí una combinación rara de botones que ni existen. ¡Ah, toma, parkour, el tío del escudo! ¡No! ¡Vengas, tú! ¡No! 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 Te hago el este y ahora te hago este. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Cabeza de pan. Voy a dominar. Oye, vaya... Vaya putada, ¿eh? ¿Cómo comenzamos esta visión? Me cago en la leche. Me cago en la leche. A ver... A ver... Pues... Voy a pillar info de... De este. Tenía que haber pillado información del que está... Por aquí también. Que no... No me acorre. Oye, este se parece un cerdo, ¿no? Es feo de cojones. Venga, vamos a intentar... Ese es el que tenía que haber pillado información, yo. El que está para allá. Lamblu, que va de chulo ahí. Ahí, ahí... Levantando la barbilla como un chulo, tío. ¿Eh? Vamos a ver. Inútil. A ver, guapo. Uno menos. Venga, a trabajar. No te me pongas de chulo. ¿Cuándo los hace yo? Con sus entrañas. Vale, mira. Como yo soy muy vago y no quiero subir... Lo que hago es... Así ya está. Ah, pero... Sí, así me cuenta. Perfecto. Bueno, tenemos que ir por allí. Pero prefiero ir por las alturas. Serían ratas. Será más easy. Vale. Tenemos ahí un campero. Dios, ahí... Hay bastante peña, ¿eh? Allí, cubriendo al tío ese. Bueno, el tío ese está tranquilamente picando madera, ¿no? Como si esto fuera al Minecraft. Déjalo, déjalo. Ah, mira. Ya, ya ha dejado de picar madera. Cachis en la mar. A ver si viene un poquito por aquí. Ven acá. Ven aquí. Cércate. ¡Hostia, es que aquí hay uno también! ¡Mierda! No, 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 no. No me había fijado que aquí había uno. Dios, me la acaba de liar el tío, ¿eh? Bueno, me la lié yo solo. Las cosas como son. No le voy a molestar más. Porque si lo molesto se... Se cabrea. Y se pone a sospechar. Y no quiero que sospeche. Eso, eso es. Moveos, separados incluso. Es lo que yo quiero. Y este de aquí. Está un poquito más lejos. Rápido, rápido. Rápido. ¡Uf! ¡Dios! Justísimo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo que es de tu equipo. No te preocupes. Es tu brother, es tu brother. Vamos a pillar al arquero. Porque este me va a venir bien. Que me eche... Mira, ¿a quién coño me va a...? ¿Qué pasa? ¿Por qué vas a delatar? Claro, porque estos pingas están aquí haciendo el mierda. Claro, a ver, ya están respawneando. Y claro, claro. No hay pelea, tío. Ya, ya, coño. A ver, tú. Chaval. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es una putada porque, claro. Yo simplemente tengo adeptos y... ¿Sabes? No... ¡Hostias! Este es el cerdo. Espérate, espérate. Este tenía punto débil. Es que el problema de tener adeptos por aquí es eso. Que se ponen a pelear y... ¡Joder! Me la lían a mí, tío. Me la lían. A ver, tú. Gordiflón. ¿Puede ser herido por explosiones? ¿Puede ser herido...? Vale, pues. Combate, entonces. Bueno. Te voy a decir yo que no, pero... ¡Dejarme a mí, dejarme a mí! ¡Dejarme a mí, señores! ¡No os acerquéis! Que os acabo haciendo el fin y hiciera vosotros, cojones. Espero que alejéis. O sea, yo termino de alejar. Yo sé que no me están escuchando, ¿sabes? Pero... Vale, venga. Ya lo puedo dominar. Venga. Ya tenéis un hermanito. Información de la Kulun, ¿no? El que va de chulo. Venga. Con esto para arriba. No está. No veo... O sea, normalmente tienen flecha... Una flecha como este. Como el cerdo. Tiene una flecha objetivo cercano, como pone ahí a la izquierda. Pero no veo a la Meculus por aquí. A no ser que sea uno de estos. Que no, no sé. No. No es esto. Ya está. No arméis problemas, chicos. Por favor. ¿Vale? Bueno, deja al Franco quieto. Dios, hay un montón de peña ahí, ¿eh? Vamos para allá. Da igual. Aquí venimos a por todas, muyallos. No, 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 no. Me ha atacado por la puta mierda. Bien. Death. Casi me la lía el capullo ahí atacándome por la espalda. Ay, mierda. Pensaba que había atacado al que me iba a atacar. Eh, 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 eh. Mierda, no tenía suficiente poder. ¡Que no encendáis la puta almenara, coño! ¡Que estéis quietos! Me voy a liberar. Ya está. A ver, señores, tranquilidad. No arméis... Es que mire, mire, mire a dónde van. Van a buscar pelea. Van a buscar pelea. ¡Que no busquéis peleas, tío! ¡Que, que, que, que! ¡Joder! Ah, mira, voy a invocar. Voy a invocar. Porque pude invocar a tres. Mira, mira, mira. Tengo un ejército aquí, chaval. ¡Uh! 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 ¡Me conformo con este! ¡No! Eres retrasado, ¿eh? Porque para... Para lo que te acabas, ¿eh, colega? ¡Ay, que sos un ciego de la hostia, eh! Yo sigo avanzando como un jodido héroe, ¿eh? Aquí, venga, a tomar por culo. Rápidamente voy, 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 y... ¡Piniquito por aquí! ¡Puñetazo! ¡Vale, que nadie le ayude, yo le ayudo. Sois unos cojos, unos mancos, cabrones. Dios, ¿por qué tengo nueve flechas, chico? Que son poquísimas, tío. Pero matenlo, ¿no? ¡Que lo tenéis al lado! Matadlo, eso es. Ya está. Trabajo el equipo, tío. Nos vamos penetrando poco a poco. Hostia, es que allí hay otro tío bestia, loco. Esto está lleno de gente fuerte. No, matad, matad al que va a delatar. Nadie le hace nada. Tallo, que, que, que... Que son malísimos, tío. Mira la vida que tiene ya la gente. Pero si a mí me cuesta quitaros esa vida, cabrones. Es Lamblug, otra vez. Es que, este tío aún ni presente. A ver, ¿hay alguno más? Sí, aquel de allí. Puede morir instantáneamente por remates sigilosos. Interesante. Muy, muy interesante. Vale, estamos en zona de... Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Da igual que me detecten. Si la cosa es que me detecten, ¿sabes? No, no, coño, pero tampoco es para que te vaya... No, 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 que... La alarma, la... No, mi tío no, no. Por favor. Estás muerto. No, 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 no. Vale, vale. Lo que quería era que... El tío no... No, no siquiera... Que no le aprendiera fuego, ¿sabes? No. Uh, casi, ¿eh? Ah, toma por culo. Eso es muy buen equipo. ¡Bum! Dale, dale, dale. ¡No, Eche, no! Pero, pero, pero... ¿Tú vistes a quién le estaba apuntando? ¿Tú vistes a quién le estaba apuntando? Le estaba apuntando al malo, no al de mi equipo. Cuidado. Cuidado, a ese no le veo, tío. Pero, ¿cómo va a detectar un tío que ni está aquí? ¿Qué coño está ese tío? Bueno, pues lo mataron. Pues bien. Muy bien. Pero el de la alarma... Pero el de la alarma... La madre que lo parió, ¿eh? Pilla... Pero, hermano... ¡No! Ya, coño. Ya respawnearon por aquí también. ¡Joder! No, y ahora la alarma... Que le den por culo a la alarma, tío. Yo no puedo estar pendiente ahora a esas mierdas, tío. ¡Jesús! ¡Madre mía! Puñetero respawn, ¿eh? ¡Ya están aquí otra vez! ¡Pero si los acabo de matar aquí! Déjame coger esto y me alargo, ¿eh? Déjame coger... No me puedo defender. Si me están... A ver... ¡Madre mía! ¿Dónde nos tenemos que meter, eh? ¡Hombre! ¿Han visto lo visto? No me atacan, no tal... Pues... ¡No! ¡Ah! ¡Dios! Por la espalda, ¿eh? ¡Qué cerdo! ¡No! ¡Joder! No me deja finiquitarle. ¡Venga! ¡A ti no, coño! ¡A ti no, coño! ¡A ti no, coño! ¡A este, a este! ¡A Dios, guapetón! ¡Jos! ¡Voy contigo! ¡Voy! ¡No, no, no! ¡A ti no, no! ¡Ah! ¡Me da igual que mueran! Mientras me sirvan de distracción, a mí me vale. ¡Quiero tirarme! ¡Quiero tirarme! ¡No, hombre! ¡Pero no te agarras ahí, hombre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya eres nuestro! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Venga! ¡Al piso! ¡No! ¡Cuidado que... ¡Ah! ¡No me pases! ¡No me hagas eso! ¡Vamos a matar a este cabronazo! ¡Apártate! ¡Uy! No, no quería atacarla a ese, pero bueno, no pasa nada. ¡Ostras! ¡Mira quién está por allí! ¡Mira quién está por allí! ¡Mira quién está por aquí! ¡Con cuidado! Este era con sigilo. ¡Espera, espera, espera! ¿Lo voy a traer? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pues... Espera, es que todavía no quiero liberar al chaval porque... ¡Se lo cargó! ¡Este tío es el puto amo! ¡Ya es al segundo tío que se carga! ¡Hostias! ¡Menudo fichaje bueno, eh! ¿Qué hice? Pues nada, lo libero y a ver... ...que venga el tío. El Ruf, Ruf. Ruf, 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 Ruf. Ruf, Ruf, Ruf. Ruf, Ruf, Ruf. ¡Esto estúpido elfo! ¡Sois todos blandos! ¡Sabía que vendrías a por esta basura! ¡No cabe la debilidad en Mordor! ¡Vamos a exterminarlo! ¡Qué... ¡Qué di, hombre! ¡Qué di! ¡No me va a terminar! ¡Vaya, buena, vaya! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me dio? ¿Un arquero? ¿Me cago en los arqueros? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Pero espérate, espérate! Que... ...matar a esta gente no me va a hacer nada. Yo no voy a conseguir nada. Mira, mira, te voy a tener un cable. Perdón, perdón, pero es que como este personaje no sabe apuntar... Bueno, ni ninguno en realidad. ¡No me ataques cuando estoy haciendo el finish, ¡coño! Te voy a invocar ya, gente. ¡Pues, que va, tío! Ya sé, ya está ocurriendo lo mismo que en el último vídeo, ¡joder! Bueno, en el último no sé cuál fue, pero... Mucha gente, tío. Bueno, se acumula mucha gente. Mira, se cargó a... ¡Dale, pero si quiere el puto amo! ¡Déjamelo a mí, déjamelo a mí! ¡Lo tengo, lo tengo! Le hago este... Y ahora le hago este. Venga, tranquilo, que va bien, va bien. Tú encárgate de ese. Este lo tengo yo. Fugo, le hago este... Combo, y ahora le hago este. Y ya lo tenemos ya, puntito. Venga, ya está. Usted se calla la boca, ¿eh? Pero a por el otro, antes de que se vaya y desaparezca. Bien, tío. Lo estamos... No será un vídeo. Ay, Dios mío. Esto es peligroso, ¿eh? Porque a lo mejor no estoy donde estoy. Me da que... Va a desaparecer el capitán que estaba al lado mío, ¿sabes? Ya verás, ya verás. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a like, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nada, campeones. Hasta la próxima. Adiós.